Noticias Telemicro Información bastante triste, increíble, un señor anciano en San Cristóbal, pues vive postrado en una cama sumergido, en un total abandono en sus propias heces fecales, esto lamentable, ante la mirada indiferente de sus seis hijos, nuestro compañero Agustín Sánchez, nos ha preparado esta historia de cómo vive este hombre, veamos. Yo no me siento bien, no. Noticias Telemicro Aquí somos seis y yo están presentes, aquí la única que le da una huesara aquí soy yo, aquí nadie me ayuda en nada, ni siquiera en limpiarlo. Y es que a pesar de que el graviero urbano Lorenzo crió a sus seis hijos limpiando zapatos en el parque central de San Cristóbal, esto no ha sido motivo para que ellos ayuden a su padre. Somos seis, dos hembras y cuatro varones. Ahora mismo ninguno tenemos recursos, mira cómo están los ranchos de uno, apenas hallamos para comer, dime tú. La presencia de las cámaras de Telemicro provocaron el silencio de algunos de sus hijos y en otra ocasión la contradicción es entre ellos mismos. Estando en el lugar, llegaron dos señoras de la iglesia católica de Canastica, las cuales dijeron su parecer de la situación que atraviesa el anciano, al tiempo que se ofrecieron para bañarlo y limpiarlo. Yo tengo nueve operaciones y miren con esos guantes como vine dispuesta para si allá va una y tener que limpiarlo, lo he limpiado. Desde San Cristóbal, República Dominicana, Agustín Sánchez, Noticias Telemicro. Bueno, ahora nos vamos hasta ASO, allí la Asociación de Padres de los Estudiantes de Tabarabajo. Pues dicen que no van a permitir que se inicie el año escolar hasta tanto, pues concluya el centro educativo que está en construcción. Veamos los detalles con nuestro compañero Juan Luis Vargas. En más de un 80% se encuentra la construcción de la escuela de Isi Margarita y en medio de promesas incumplidas, los estudiantes reciben docencia en un antiguo bar de esta comunidad Tabarabajo llamada La Campiña. Porque recuerdo que tiene tres o cuatro años que la dejaron a un 80% de determinación y precisamente tenemos mucho tiempo y mucha promesa esperando que vengan a terminar esa obra. Y eso es promesa y promesa que mañana, que pasado y nunca aparece nada. Pero ahí en realidad no existen las condiciones reales y necesarias para que se reciba el pan de la enseñanza, corren muchos riesgos. Pero explican los padres de los estudiantes que si no inician los trabajos antes del próximo año escolar, no permitirán que se imparta la docencia. Entonces nosotros vamos a poner el candado, que estamos de acuerdo todos, la comunidad en pie de lucha y entonces sí nos vamos a dar nuestro brazo a torcer porque es una necesidad demasiado primórdica. Y nada, eso es mentira y más mentira y ya estamos cansados, estamos hartos ya de eso y ya se lo dije, es una advertencia. En ese sentido, indignados manifiestan que se encuentran pacíficos, pero en lo adelante sus reclamos serán más agresivos ya que no quieren más promesas. Desde Azoa, República Dominicana, Juan Luis Vargas, Noticias Telemicro. Bueno, en tal sentido, pues el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores reiteró hoy que no hay condiciones para el inicio del año escolar. Según Eduardo Hidalgo, el Ministerio de Educación no cuenta con los materiales y centros educativos en condiciones para iniciar las clases el lunes 20 de agosto. Pero hay, no se han reparado las escuelas, no se ha dado mantenimiento a las escuelas, los libros de textos no han llegado, el uniforme no ha llegado a las escuelas, registros no han llegado. Ahí van a llegar los profesores y los estudiantes porque las autoridades a la cabeza del Ministro de Educación no han llegado a las escuelas. No es verdad que está todo listo. El presidente del gremio advirtió que el próximo martes el año escolar pues estaría matizado por las movilizaciones tras denunciar que el minero está violando la ley de recursos con la designación de profesores sin participar en el proceso. Mientras tanto, los residentes específicamente en la zona costera de Montecristi marcharon por la carretera Duarte en reclamo de la construcción de un acueducto. Esta marcha pacífica que salió desde el punto militar de Botoncillo y concluyó con un acto en el arco de la ciudad de Villa Vázquez. Porque nos han hablado una mentira grandísima, que hemos pasado de la protesta a la propuesta y es mentira. Si no salen a la calle como salieron hoy, nunca la van a escuchar. Que si en 30 días no vemos una respuesta, vamos para el Palacio Nacional a reclamar este derecho que es más que humano, es indeleble para el ser humano. De la caminata, los alcaldes Domingo Rivas del municipio Villa Vázquez, su homólogo Víctor José Crespo de Villa Elisa y el padre Rogelio Cruz Crespo, les dijeron que están muy forzados con el presupuesto y se les dificulta abastecer de agua a la comunidad. Mientras tanto, las autoridades gubernamentales de la provincia de San Juan iniciaron el asfalto de todas las calles del distrito municipal El Rosario, debido a que los habitantes de esa comunidad desde hace años manifestaban que lo necesitaban. Gilberto Mateo con los detalles. Según dijeron las autoridades locales, las calles de todo el distrito municipal El Rosario serán completamente asfaltadas. Porque aquí ya tienen su asfalto, tienen las maquinarias y tienen a las autoridades que velarán para que todo se lleve a cabalidad. Hoy se marca un antes y un después en la historia del distrito municipal El Rosario. Expresaron que ha llegado la hora de que los habitantes en esta zona puedan vivir en mejores condiciones. Hoy, como ustedes ven, estamos pisando el suelo ya negro con el asfaltado. No es simplemente venir a anunciarlo, es que ya están aquí. Ya se le da inicio a este trabajo, pues, la comunidad, tanto Rosario como su comunidad de Jaledaña, estamos de gozo, estamos celebrando, estamos de júbilo. Los comunitarios aplaudieron esta acción. Nadie había venido de lo que han pasado por ahí por la presidencia, nadie había venido en auxilio de nosotros. Y eso es un logro que lo agradecemos. Oh, esto está bien, 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 eso, pero eso es bueno para nuestro pueblo aquí. Ver esas situaciones que nosotros tantos tiempos hemos sido olvidados, de todas las autoridades que han empezado. Pero gracias a Dios, si el gobierno y las demás autoridades se preocupan por la zona, pues nosotros nos sentimos muy bien. Las calles de este distrito municipal del Rosario eran un gran anhelo de años y ya su sueño será hecho realidad a partir de los próximos días. Las unidades del programa de asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones fueron despachadas este mediodía a los distintos puntos del país para reforzar así la seguridad vial en las zonas del Gran Santo Domingo, previo a la conmemoración del Día de la Restauración. Las patrullas de carreteras, grúas y talleres salieron desde la Comisión Militar y Policial Comipol para que este fin de semana refuercen la asistencia y la seguridad vial en todo el país. El reforzamiento es debido a que habrá un significativo desplazamiento vehicular. El general Stanislao Rgonel, regalado, explicó que el operativo preventivo del programa de asistencia vial se inicia hoy viernes hasta el lunes 13 en la región norte, sur y este. En los deportes hablaremos acerca del mal estado en que se encuentra el polideportivo Fabio Rafael González acá en Puerto Plata. Los detalles luego de la pausa. Gracias. 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 Gracias.